El Private Apartment, Louvre, Saint-Honoré se encuentra en París, a 300 metros del Jardín de las Tullerías, y a 700 metros del Museo del Louvre. Hay Wi-Fi gratuita en todas las instalaciones. Los alojamientos disponen de zona de comedor, y zona de estar con televisión de pantalla plana con canales vía satélite. La cocina está equipada con horno, microondas, toscadora, nevera, fogones y cafetera. El baño es privado e incluye ducha, secador de pelo y artículos de aseo gratuitos. Se facilitan las toallas y la ropa de cama. El Museo de Orsay se encuentra a 700 metros del Private Apartment, Louvre, Saint-Honoré, al igual que la Opera Garnier. El aeropuerto de París-Orny, el más cercano, queda a 15 kilómetros. El aeropuerto de París-Orny, el más cercano, queda a 15 kilómetros.